Veo uno de estos... ¡Oh, no! Recuerda la respiración constante. ¡Eric, baja el brazo! ¡Y hueles mal! ¡Y además tienes chepa! ¡Vaya, maravilloso! ¡No! ¡No! ¡No miras hacia abajo! ¡No! ¡Espalda recta! ¡Espalda recta, papá! ¡Me acuerdo, papá! A ver, un momento... Parece que estoy... Estoy como... Tapado. Como yo no te estoy viendo, me gustaría imaginar que has hecho como un salto mortal o algo así, ¿sabes? Me apetece demostrar mi actitud de atlética. ¡Uy, tuve un entorral! ¡Uy, ya está, vale! Pues, como te voy diciendo, a mí me han dolido los cimientos. ¡Sí, pero más duele la envidia de mi cuerpo! ¡Uy, y damos la estreza para atrás!